Y una asociación internacional presentó un informe sobre la situación del agua en El Salvador y los factores que influyen para su contaminación. El 95% del agua en El Salvador está contaminada y el 5% restante es de calidad buena. Un panorama desalentador, pero que no frena las malas prácticas que día a día acaban con los mantos acuíferos. E incluso hay ríos que antes no teníamos niveles de contaminación y hoy sí aparecen con ciertos niveles. Como por ejemplo el río Jute, el río San Antonio, que son ríos que están en las estribaciones de las cuencas que drenan hacia el mar, el puerto de Libertad, o sea lo que es la cordillera del bálsamo. Y eso se debe precisamente al avance urbanístico con pocas regulaciones, con pocas medidas de control que ha hecho de que esos ríos se empiecen a contaminar y que se han disparado los parámetros de medición. La contaminación enferma debido a la proliferación de zancudos, moscas y otros vectores que en los últimos años han provocado un aumento en las atenciones en las clínicas y hospitales de la red pública. Necesitamos una mayor regulación, necesitamos que las leyes ambientales se cumplan, hay que fortalecer instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, también para que puedan ejercer mayor control y acciones concretas y también sanciones a aquellas entidades, aquellos proyectos, empresas o urbanizaciones que están generando contaminación en los recursos hídricos en el país. Hace más de una década inició el cabildeo por una ley general de aguas que permita tener más clara la gobernanza del recurso hídrico, pero los anteproyectos siguen archivados. Entonces empiezan a incrementarse los conflictos entre los distintos usuarios, para uso doméstico, entre la agricultura o incluso entre la generación de energía. Entonces si no tenemos una ley que nos diga cuáles van a ser los usos prioritarios, cómo vamos a resolver estos conflictos cuando se presentan entre los usuarios, entonces pues vamos a tener más problemas sociales y mayor conflictividad social. En Centroamérica, El Salvador es el que más sobrecarga los mantos acuíferos, de ahí la importancia de legislar para proteger este recurso y garantizar el acceso para todos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.